¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias por todo lo que has hecho Gracias por todo lo que has hecho Quiero que nos brinde entonces Salud Gracias por todo Gracias por todo Gracias Bueno, ya también hacen Basú Saludos, saludos 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 de estas comunas que hemos visitado Y nos llevamos un recuerdo muy grato Y pensamos, pensamos que hemos culminado una etapa De esta campaña de solidaridad Con nuestros compatriotas Preferentemente con los niños A los que hemos dedicado La ayuda que se trajo Y que se concretó en el mes de diciembre Y que ahora de forma oficial Hemos venido nosotros Un poco para ver también Qué es lo que había ocurrido Y qué es lo que va a ocurrir Porque eso es importante para que nosotros Sinceramente le digamos a nuestra comunidad Mire, sí El esfuerzo que todos hicimos Tiene un fruto Y está bien administrado Y bien Ocupado Con la idea que hubo al principio Así que A nombre de De todos mis compañeros De esta delegación Muchas, muchas gracias Han sido muy amables Y muy cariñosos Gracias 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 Hola, bienvenida ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Obvencia Hola, buenos días, bienvenida ¿Cómo está? Hola, bienvenida Si, somos vecinos Mira, bienvenida Sí, yo he ido aquí A la agotita Ah, mira Somos vecinos Hola Hola Buenos días Bienvenida ¿Cómo está? Buenos días Bienvenida 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 Hola Mira, está bien Bastante bien ¿Pasamos? Bienvenida Bienvenida La devolvieron carriera La novenía caminando La novenía caminando Bueno, bienvenida Adelante Tenemos un poco de subvenado Porque estamos con las preparaciones Ya Entonces Yo creo que vamos a empezar así De este río Con nuestras salas Y luego nos vamos a apuntar En el comedor Ya Así que mientras vamos pasando por la sala Le vamos a ir contando Que es la parte La parte es la ocupación de padres De niños discapacitados Que se formó en el año 89 Debido que en esa época Había trabajadores de la empresa nacional del carbón En acá Que tenían varios hijos Que presentaban una discapacidad En esa época No había ningún lugar que los acogiera Entonces Comenzó la iniciativa Desde Desde la misma empresa Y se empezó a crear Este grupo Primero de amigos Después empezaron a dar El cuerpo legal Y formaron la corporación Y en el año 92 Se crea el centro de capacitación La Ola PANI Que es una escuela especial Reconocida por el Ministerio de Educación Y es particular subvencionado Y depende de una corporación Que es sin fines de lucro ¿Ya? Así que lo voy a invitar a pasar El taller de corte y confección ¿Es fácil? Bueno Ella es la señora Miguelina Terán La profesora ocasional Del taller de corte y confección Como ven Acá hay 14 mujeres Matriculadas Ella realiza Se desarrollan Habilidades sociolaborales En ella Principalmente En lo que es la confección De productos en género ¿Ya? A través de diversos fondos Y proyectos La agrupación nos da Los materiales Y ella les puede contar En grandes rasgos Cómo ella trabaja Con sus alumnas Porque ustedes Las ven Son todas distintas Bueno Todos somos diferentes Y todas ellas Tienen distintas habilidades Y de acuerdo a eso Este taller trabaja ¿Ya? ¿Ya? Bueno Aquí yo tengo Un grupo de 15 alumnas Con Diferentes Tipos Tengo Tengo Una chica En silla de ruedas Yo trabajo Diferente con ella Ella pinta En la mañana En género Las otras Trabajan De acuerdo a la capacidad De cada una Trabajan en serie Por ejemplo Hay algunas Que tienen más capacidad Ellas marcan Ponen monte Cortan Hay otras que urbanan Y otras que cosen En la máquina Todas tienen Una tarea específica De acuerdo a la capacidad De cada una Acá tengo Una Chica Ella Yo trabajo Con ella En juguetes En la mañana Porque a ella Le dificulta Hacer cosas Manuales Como coser La máquina Y urbanar Entonces ella Rellena los juguetes Y otra actividad Difícil La que tiene Acá tengo Otra Que es la Mireia Aunque la ven Ella es un tipo De alumna Que es Pero ella Es una alumna Que Como diría Vulgarmente Es un balazo Para nebrar Las aguas Ella Lo nebra Las aguas Cada una Tiene una función Con el desayuno Todos Déjame estar Antes de ir Mireia Aparece A la Mireia Un abrazo La tía Un besito Dale tú Un besito Un besito Un abrazo Mira Y abrázala Gracias Gracias Sigan adelante Felicitaciones a todos Por el trabajo Que realices Gracias Gracias Felicitas vecinas Felicitas vecinas Gracias ¡Vamos!